No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas la gente se hace nadie Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño De amor sin dueño ¿Por qué te vas? De amor sin dueño 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 Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas.